¡Primera falta! ¡Dale, va! ¡Pua! Mira esto, ¿eh? ¡Pua! Y si no marcas, pierdes. O pierdes, o ganas. ¡Sí! Bienvenidos a mi canal, a un nuevo vidiazo. ¿Con quién? Con Exal. Un placer a todos. Bienvenidos seáis a este vidiazo. Hoy van a haber golazos, alegrías y buenos momentos. ¿Estás preparado? Estoy nervioso, pero estoy listo. ¡Pua! Tengo muchas ganas de este vídeo. ¿Por qué? Porque hemos hecho la parte 1 en su canal. Tenéis el link en la descripción. El primer link ahí, pincháis. Y a su vidiazo, en el que hemos dado un poquillo de pena. ¿No pasa nada? Sí, a ver, son las lesiones. Las lesiones, estamos tocados, falta de ritmo, pero vamos a seguir enchufándole en esta parte 2. ¿Qué vamos a hacer? Penaltis, faltas, control y tiro, cosas que soléis ver en este canal. Me gusta, me gusta. Yo creo que... ¡Buah! Es que aquí tengo que ganar como sea, ¿eh? ¡Buah! ¿Tengo unas ganas? Yo también, yo también. 5 penaltis. Vamos a empezar. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Empiezo yo. Venga. Del tirón así, ¡pa! Uno cada uno, pero empiezas tú. Primer penalti, exhalo, cuando quieras. Del tirón así. Del tirón. Vamos a ver, chicos, va. Quiero rosco. Quiero rosco. Ya, el primero rosco. ¡Ah! Asegurando, asegurando. Asegurar, me gusta. No creo que sea capaz de marcar 5, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo te voy a decir una cosa. Voy a ir a ríosgar a todas. ¡Dios! Me la voy a jugar en todas. ¡Dale, va! Ojito esto. ¡Fura! ¡Ah! Atravesó la portería y al portero. Vaya golazo, chicos. Cuando quieras, ¿Tu segundo? Vamos a ver. Colocamos el balón. Vamos, Dani, vamos por allá. Siguiente penalti. ¡No! ¡Qué mal! Sí, 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 sí. Vamos que te como. Vamos que te como. Aquí va rápido esto, ¿eh? Yo voy siempre con más calma, pero vamos con el siguiente. ¡Dale! Ojito. Tremendo escuadrazo, ¿eh? Ojito. Ya lo sabes, ¿eh, portero? ¡Dale! ¡No! ¡Me niego, tío! ¡Me niego! Lo has acabado de humillar. Jugó con la mente. Eso es trampa, tío. Entró llorando, pero entró. Me encanta. Vamos a ver, ¿eh? Llevo dos chicharros, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡La cerda! Que se ha dejado todo el hueco, tío. Se ha dejado todo el hueco. ¿Cuántos llevamos? Tú llevas dos goles. Tres penaltis. Yo llevo dos penaltis y dos goles. Dani, por favor. De momento no fallo. En tu reto había una GoPro en la escuadra. Me he quedado con la espinita de darle. Ya sabes a dónde va. ¡Oh! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro, Pedro! La bola no quiso entrar. Cuarto penalti. Vamos a ello. No será falla, ¿no? ¡No! ¡Me la adivinó! ¡Me la adivinó, tío! ¡Qué paradón! ¡Fantasía pura! Dani, por favor, tío. Portero, me estás escuchando. Párala, por favor. No me lo creo, pero... ¿Cómo está haciendo esto? Yo creo que ha pagado, ¿eh? Ha pagado el portero. Aquí hay dinero de por medio. Penaltazo. Solo falla uno. Último penalti. Si fallas, acabó, ¿no? Si fallas, estás jodido. Si fallas, primer reto. ¡Pum! ¡Vacunada! ¡Vale! ¡Bien! Asegurando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bueno! Tiene que parar al portero, ¿eh? Para que haya empate. Si marca, ganas. Voy a tirar sin mirar. ¡Dale! ¡Ojito, eh! Va afuera. Perdón, no ha entrado. No lo he visto. Nada que opinar. No lo he visto. Ha entrado, ¿no? Ha entrado. ¡Primera victoria! ¡Vamos! Segundo reto. ¡Faltas! Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Primer reto. ¡Victoria! Vamos con el segundo. ¡Faltas! Vamos a tirar dos cada uno desde este vértice. Del medio, otro vértice y punto amarillo. Dos cada uno. Las del punto amarillo cuentan doble. ¡Oh! Vale, me gusta. ¿Quieres empezar o empiezo? Te voy a dejar activar. ¡Uh! ¡Me encanta! Vale, chicos. Vamos a confiar en el portero. No queda otra. La verdad es que tiene buen golpeo. Voy a ver qué pasa aquí. ¡Vamos con la primera falta, Gómez! ¡Dale! ¡Buah! Estoy súper calentito ahora, ¿eh? Le estoy pillando el toque y bien. Primera falta. ¡Dale, va! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Imparable! ¡No quieres que tire yo, ¿no? ¡No puedo tirar después de esto! ¡No es mejor que tires tú toda, si no voy yo! ¡Vamos, que la rodilla ya empieza a carburar! ¡Buah! El tobillo, ¿eh, chicos? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta! ¡Me encanta! Faltaba un poco de potencia, un poco, solo un poco. Iba bien. No creo que seas capaz de marcar otro golazo, ¿no? ¡Dale! Me estás dejando mucho lado, ¿eh? ¡Mucho lado, eh! ¡Dani, por favor! ¡Qué va, qué va, qué va, chat! ¡Dani! ¡Es que me dejas mucho lado! ¡Qué va, chat! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Mucho lado, tío! ¡Ojo que me alejo, eh! ¿Cuál quieres? Te queda un tiro. ¡Hostia, que me queda un tiro todavía! ¡Ay, que se escaqueaba! ¡Vamos, va! ¡Fua! ¡Ahí la llevas! ¡Fua, vale! ¡No me alejo tanto, eh! ¡No me alejo tanto! Pero por ahora, claro, llevas tus dos goles y yo uno. Bueno, pero queda muchas faltas, queda muchas faltas. Si quedan faltas, doble. No me preocupa, no me preocupa nada. Vamos al medio. Segunda zona. ¿Quieres que siga empezando? ¡Déjame a mí, va! ¡Venga! ¡Es lo que quiero! ¡Es lo que quiero! ¡Es lo que estamos buscando! ¡Ojito que aquí nos alejamos un poco, eh! ¡Va, bueno, tampoco está tan lejos! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Muy buen paso al portero! ¡Va, eh, portero! ¡La tienes que parar! ¡No creo, no! ¡Llevo a ver de dos! ¡No creo, no! ¡No creo, no! ¡Dale, va! ¡No! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Qué falta más mala, tío! ¡No, por favor! ¡Con lo bien que iba! ¡Tu segunda falta y última de esta zona! ¡Puah, es que tengo que marcar, eh! ¡Portero, listo! ¡Vale, no iba mal, eh! ¡Me gustaba! ¡No iba nada mal! Quería hacer el knackerball, chicos. ¡Qué le quiero inventar! Yo voy a seguir un poquito a colocar. ¡Va, o fuera o que la pare el portero! ¡Así de empate! ¡Va, dale! ¡Mira esto, eh! ¡Puah! ¡Si llega a entrar! ¿Me quedé sin bola? ¿Me quedé sin bola? ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin bola! Amigos, ya podéis apoyar el vídeo, Levo. ¡Una bola de 10 euros a Exhal! ¡Like! ¿Última zona? O sea, penúltima, penúltima. La misma pregunta de siempre. ¿Empiezas o empiezo? Vale, empieza tú esta. Esta empiezo yo. Empiezas tú, 100%. Este lado de vez en cuando me gusta, eh. ¡Vale, va! ¡Ojo! ¡Puah! ¡Ay, qué mano! ¡Vaya mano! ¡Ay, qué mano! Eso está para poner en cámara lenta, por favor, editor. ¡Ay, qué mano! ¡Vaya cara voy yo! ¡Va bien este lado! ¿Cómo lo tienes? ¡Ojo hueco! ¡Puah! ¡A las manos, tío! ¡Soy malísimo, 100%. ¿Has calentado ya? ¡Seguro, ¿no? Tiene que fallar, vamos! ¡Me estás escuchando! ¡Es la bola, es la bola, vale! ¡Puah! Me acabas de dar el chicharro. ¡Ja, ja! El chichi. ¡Vamos! ¡Palo ahí fuera! Demasiada rosquita. Si marco, me empato, eh. Tengo que marcar, vamos, va. Demasiada rosquita, tío. Es esta, ¿eh, chicos? Si marco, hay empate. Si marcas, hay empate. La cosa es esa. Que tienes que marcar. ¡Nos vamos a las dobles! Con un puntito por encima. Calma, calma. Ahora viene lo bueno, chicos. Ahora viene lo bueno. ¿Empiezo o empiezas? Déjame llegar. ¿Tú sabrás? Ahora mismo vas un punto por encima mía, por lo que prefiero que empieces tú. Vale, si marco me puedo alejar, ¿eh? No me preocupa eso. Venga, vamos allá. Ojito que se coloca el baloncito, portero listo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pasa el camión y la clavo. Pasa el camión y la clavas. Acordarse. ¡Buf! Casi se le escapa al portero. Eso es lamentable. Casi se le escapa al portero. Ni lo he visto porque me ha dado asco ese tiro. ¿Vale? Te lo estoy dejando fácil, ¿eh? Te lo estoy dejando muy fácil. ¡Pah! Me gusta. Faltaba potencia, tío. Me encanta. Mi último tiro desde aquí, doble. Podría meterlo. Si marcas... Creo que ya no tengo chance. No. Si marcas no tengo chance, efectivamente. ¡Pah! Hay que meterla, ¿eh? ¡Vale! ¡Bien, bien! A cuento de que no llego ya desde aquí. Hostia, si marco gano. ¿Tiempo bien? Si marco, gano, tío. Y si no marcas, pierdes. Eso. O pierdes o ganas. Estamos. ¡Sí! No iba mal, ¿eh? No iba mal, tío. Muy bien, pero siento decirte que es otra derrota. Penaltis, he ganado. Faltas, he ganado. Vamos con control y tiro a ver si gano. Espero ganar yo. Vamos a ver. Tercer reto. Control y tiro. Pero va a ser... Lo voy a complicar un poco. ¿De qué manera? A ver. El primer pase, controlas una vez y pegas. Tienes dos toques. Segundo pase, controlas. Tienes que dar otro toque y pegas. Tres toques. ¿Pero sin que bote? Sin que bote todo. Tercer tiro, cuatro toques. Empiezo yo para que me vea. ¡Wow! Tiene que venir alta, controlo y vacuno. ¿Vale? O intento vacunar. Aquí puede que acabemos sin bolas. 100%. Vamos a ver. Primer intento. ¡Ojo! Vale. Me hundido el pecho. Pero es un rosco, como una catedral. Te toca. A disfrutar. A ver qué hago yo ahora. Este es un reto para disfrutar. Tienes que finalizar aquí. Media luna. Dentro, ¿no? Dentro de la media luna. ¡Dale, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Ha hundido el pecho igual que a mí. Yo también. ¿Cómo ha sonado? Dios, el pecho, chicos. Estamos de vuelta. Estamos bien. ¿Cómo ha sonado? Vale. Tres toques. ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Uno! Se escapa. ¡Dos! ¡Eh! ¡Ha salido, Arby! ¡Ha salido, eh! Ha salido de la media luna y encima afuera. No, vale. Rosco, rosco. Ya, es más difícil de lo que me pensaba. No, no, sí, sí, bro. Vamos a por el aprobado, por lo menos. ¡Que buena! ¡El pecho! ¡Arby! ¡Ah! ¡La han limparado! ¡La han limparado! Chavales, la bala del Fortnite. ¡Ay, Dios, tú! Eh, cuádeceps roto, tobillo hinchado. No puedo más. Tres puntos aún. Yo lo haría sin que bote. Cuatro toques. ¡A ver qué tal! ¡Va! Agujero en el pecho. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mierda! Esto es horrible, tío. Último tiro. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tú necesito un cambio de botas de McAllister. Siento decirte que hemos empatado, por lo que hay que desempatar. Y vamos a hacerlo de una forma sencillita. Pase, control y tiro. Se puede botar. Puedes hacer lo que te dé la gana. Una voltereta. Lo que te dé la gana. Batido. Vale, me gusta, me gusta. Aquí sí, aquí sí, chicos. Muerte súbita, ¿eh? Ah, muerte súbita. Si meto, fallas, estás muerto. Hostia, eso no lo sabía. Si fallo y metes, estoy muerto. Ese dato no lo sabía. Cuando quieras. ¡Oh, qué regalo, Dios mío! Control. ¡Vamos! ¡Gano, gano, gano! 100%, va. Está, está, está ya, está ya, está ya. Va, va, sí, me gusta, va. ¿Qué está pasando tan mal controlar y tirar, tío? ¡Vamos! Calma. ¡Uf! ¡Uy, se le queda botando! ¡Ay, ay, ay, qué burro! ¿Valecito? ¡Ay, mi madre! No me lo puedo creer. Ya está, ya ha fallado. Está muerto. Está jodido. ¡No! ¡Sí! ¡Vaya golazo! Esto sí, esto es lo que me gusta. Ahora sí empieza el prime, empieza el vídeo aquí. Tremendo chicharro, ¿eh? Buah, quién sienta ganar, ¿eh? Tremendo chicharro. Porque vamos 2-1, ¿eh? Buah, vamos 2-1. Vamos con el siguiente reto que van a ser tiros de primera. Solo una pregunta, no es el último, ¿verdad? Vale, vale, bien, bien, me gusta. Entonces, lo he dicho antes, pon el clip de antes, editor. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Lo malo es cómo te gane el siguiente. Está muerto. Ya sé, sí. Cuarto reto, tiros de primera. Buf, esto es una locura, ¿eh? Sabéis que podemos acabar sin bola, ¿eh? Ya, ya, por eso ya me debes un balón. Espero no perder más. Espero que no cuele más. Bueno, intentaré. Pasen normales y de primera, pum, vacunada. Cuatro seguidos. Vale, bien. Empieza tú, va. Venga. Pásamela, no podemos salir de la media luna. Ojito, que aquí puede haber alguna escuadra que también tengo pillada, ¿eh? ¿Estás listo? Sí. Primera bola. ¡Muyo! Voy a mandar hirna, ¿eh? Segunda. Segunda bola rasita. Estaba mejor. ¡Dios! Portero prime. Tercera. Estaba más flojita, va. Esta no la puedo fallar, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡No! El rosco, ¿eh? Viene el rosco. Me estoy hundiendo. Vale, cuarto tiro, cuarto chicharro. Mira. Vale, va. Normal. Mira esto. Toma. Show, show. Queríais, queríais show, lo he dicho. Puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar, puedo ganar. Lo he dicho. Esto no es cómo empieza, esto es cómo acaba. Puedo llevarme la victoria. Estoy listo. Cuatro intentos. Con Marcardo ya está. Uno es empate. Va. Facilitas, ¿eh? Está pinchada la bola. Primer rosco. ¡Sí! ¡No! No quiere entrar. Segundo rosco. ¡Sí! ¡Otro palo, tío! Tercer rosco. Cuarto y último. ¿Qué va? No me quieres sonreír la esférica. Dos palos, tío. Es que va, qué va. Es que no me lo puedo creer, tío. ¡Sí! ¡Victoria! 3-1, ¿eh? ¿Cuántos retos quedan? Queda un reto. Nos lo apostamos todo ahí. Pero nos lo vamos a apostar todo ahí. ¿Por qué? El que gane 5 puntos. Porque es muy complicado. ¿Sí? No sabes lo que te voy a poner. No, no lo sé. Voy a coger un cono. Lo voy a poner en el punto amarillo. Vamos a tirar. Un tiro con balón normal. Otro con balón de fútbol americano. Otro con balón de básquet. Todos valen doble. ¡Wow! ¡Quién gane! Este reto gana el vídeo. Gana todo el vídeo. ¡Entero! Se firma aquí. Foto. Al lío. Y listo. Al lío. Vale, extra. Último reto. Aquí están los baloncillos. Cuatro bolas. Empezamos con la de fútbol, ¿no? Sí, yo diría que sí. ¿Quieres empezar? Empiezo yo, va. Venga. Colocamos. Te lo dejo para ti. Bueno, pues cuando quieras. Demuestra. Parece fácil, ¿eh? Pero qué va, qué va. ¡Sí! Es que el portero, chicos. El portero prime. Felicidades. Cómo iba. Vale, voy a probar a pegarle seca a la primera. ¡Salimos! ¡Ay, mamá! Ahora sí, lo tengo. ¡Salimos! Ni la levanto, tío. Bueno, no está bien. Vale. Roscazo los dos en fútbol. Ahora estamos jodidos. ¿Qué mandarina prefieres? Si con este balón, que se supone que era el más fácil, no hemos marcado yo creo que con los siguientes. Yo diría el de rugby. Lo tuyo. ¡Fua! Ya verás este dónde puede ir. ¡Ja, ja! Tengo la técnica, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! Vale, es complicado, ¿no? Es complicado. Parecía más fácil, pero yo es que no puedo pegarle así porque estoy lesionado. A lo mejor tú sí que puedes. Voy a probar. Eso es horrible. Eso es horrible. Balón triangular. ¡Hala! Se viene. Balón triangular. A ver qué puede salir de aquí. Al menos iba a puerta, ¿eh? Por lo menos a puerta dentro de los tres palos. Al menos iba a puerta. Con esta más fácil, ¿eh? Que con la de rugby. Vale. Pues nada. ¡Mucha suerte! ¡Vamos! A probar. ¡Sale! ¡Oh! Espera, espera. Que es que ha salido el sol y todo. ¡Salió el sol! Salió la alegría. Esto es chicharro. ¡Bah! Todo con el balón de básquet, tío. ¡Hala, hala, hala! Todo con el balón de básquet. Disfruta. ¡Qué tocho! ¿Por qué te pica? Puede ser el antes y el después. Enchúfala directa. Chavales. El legado. El nuestro. Toma ya. Toma ya. Te merecen meterla. Te merecen meterla. Bueno, buen pase. Está muy bien. Está muy, muy bien. Rotura, chap. Voy a intentar acabar el día a lo grande. Así va más bajita. Tengo que decirte una cosa. Hay empate. ¿Esto qué significa? Hemos empatado. Hay que desempatar con balón de fútbol. ¡Uh! Más cerca. Desde aquí. Vale. Te dejo empezar para que me dejes toda la presión. Estoy empezado. Estaba por ti, McAllister. Vale, buen pase. Está muy bien. ¡Muy bien! ¡Qué rayada, chat! No pasa nada. La vida a veces no quiere sonreír. La anterior la he pegado mal. Hay que llevar bien los buenos momentos y los malos. Ahí sí que te la estás apurando muchísimo porque voy a meterle un efecto criminal. ¡Dale, va! Mira esto. ¡Criquecho! ¡Viva! ¡Viva por mí, eh! ¡Muy locura! ¡Vuerte subida y va por mí! ¡Qué difícil es! Bueno, cuando quieras. En cuanto la metas la voy a meter yo también. Era buena, tío. Era buena. Dani, casi te la comes, eh. Dani, casi se come el bollito. Ya está, eh. No te dejo más. 100%. ¡Vamos! ¡No acaba, no acaba, no acaba esto! Bueno, está siendo duro, eh. Nah, ya está. Venga, te dejo meterla ya. Te dejo meterla. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué mano! Me voy, me voy. Un placer, chicos. Se acabó. ¡Qué mano! ¡Qué mano! A ver si te la paras igual. Pero bueno, tío. Está siendo durísimo. Márcala ya. Te dejo marcarla. ¡Sí! No, no. Último tiro. Si no la metemos, somos una tremenda mierda y hay que desempatar en un tercer vídeo algún día. Míralo, me lo ha regalado. Gracias, Dani. Gracias. Por fin. Estaba harto ya. No podía más. ¡Ah! Tengo la rodilla para chope. Pero, Exal, siento decirte que te he ganado. ¡Victoria para Gómez! ¡Youtuber versus TikToker! Esto no es como empieza, sino como acaba. Y ha ganado el TikToker. Chicos, si os queréis ver el vídeo que hemos hecho en el canal de Exal, lo tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado. Un placer, un porrón. Un porrón, ¿no? O sea, sí. 5.000 likes. ¡Toma ya! Del tirón. Creo que ni he llegado aún, pero está. Del tirón. Claro que sí. Y 100% dejo YouTube y me convierto en un TikToker. Es lo mejor, chavales. Ganas todo. Ya estás. Es que no hay más. Se la has jugado hay mucho, pero me encanta. Así que nada, dadle apoyo, dadle like, suscribiros y haced lo que queráis. ¡Adiós!